El Enfoque Provincial Conocido en las últimas horas Del Tribunal de Casación Que decidió Dejar sin efecto Una condena perpetua para dos policías Por un hecho Por un hecho ocurrido En Berizo en el año 2011 Para más detalles Vamos a escuchar entonces La entrevista exclusiva Con el abogado Daniel Urriza Vamos a un hecho judicial Registrado recientemente Estamos todos con la cuarentena Con la feria judicial Pero se vienen registrando fallos En este caso Del Tribunal de Casación Penal Que es la máxima instancia Para resolver causas penales En la provincia de Buenos Aires Hubo un caso Ocurrido en el 2011 Donde Un conjunto de policías Hizo un allanamiento Bueno, para hacerlo breve Después vamos a estar hablando Con el abogado Pero todo eso Derivó Después de Alguna situación De allanamiento Con ribetes De golpes Que sucedieron En la muerte De la víctima Del sitio Del domicilio Que se estaba allanando Los cuatro policías Esto ocurrió en Berizo Fueron condenados A cadena perpetua Por un tribunal Que los juzgó Y ahora En un recurso Que presentó La defensa El tribunal De casación penal Por así decirlo Absuelve Casa Anula La condenada perpetua Para dos De esos cuatro policías Nosotros estamos En diálogo Con el abogado De uno De esos dos policías Absueltos Que es Daniel Urriza Doctor ¿Cómo le va? Buen día Martín ¿Cómo te va? Muy bien Muy bien Usted es el defensor De uno De los dos policías ¿No? Lo que estábamos Contando Sí Junto con el doctor Barrio Nuevo Somos Los co-defensores De uno de los Imputados Que era Roberto Percuoco Porque Había sido Condenado En un juicio oral Junto a Tres funcionarios Policiales Más La pena De Disión perpetua Yo hice un adelanto Un tanto caótico Al cual hay que agregarle Detalles ¿No? Podríamos empezar Por ahí ¿No? ¿Qué es lo que hay que agregar En este Resumen caótico Que hice? ¿No? No, no No fue caótico No sé Brevemente Nuestro cliente Junto con otro compañero Iba En persecución De un menor De un menor Que había robado Un ciclo motor Este menor Ingresa A la vivienda De una persona Que resultó ser Después la víctima Que tenía Un pedido de captura De un juzgado De ejecución De aquí De La Plata Entonces Otros policías Externos De la comisaría De deriso Concurren También A fin De hacer efectiva Esa Detención De la víctima Que tenía Querida de captura Y nuestro cliente Con su compañero Ingresan A los efectos De aprender Al menor Sí En el interior En el interior De la vivienda Al reducir A la víctima Bueno Se produjeron Golpes Este Y luego Unas cuantas horas Esto El hecho Que ocurrió Cerca del mediodía A las once De la mañana A la una De la mañana Del otro día Fallece En un Calabozo Nuestro Recurso Giró En torno A la valoración De la prueba Fue un juicio Muy Muy controvertido En algún momento Uno de los Una de las juezas En este caso Lo tildó Como un duelo De peritos Porque Había Un Desacuerdo Entre el nexo Causal De la muerte Por parte De los médicos De la asesoría Pericial Por parte Del médico Del particular Damnificado Que fue En definitiva Que también Es bastante Novedoso Digamos Fue en definitiva El El criterio Seguido Tanto Por 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 el tribunal De juicio Como por El tribunal De casación En relación Con la causal De la muerte Pero Ahí El Tribunal De casación Absuelve A nuestro cliente Valorando Particularmente El testimonio De un hermano De la víctima Donde Lo coloca A Roberto Percuoco Y Su otro compañero De video De la canal Afuera De la vivienda Y Y en el mismo juicio Lo señala Como que no había Participado En En La golpiza Que le propinaron A Canizos Se llamó Al Joven víctima Al momento De la De la Detencia Claro Eso llama La atención Doctor En el tema De la lectura De fallos Que justamente El hermano De la víctima Fue la palabra Clave Digamos Para que Quede Fuera De la escena Yo iba a decir No es del crimen Pero De la escena Complicada Es decir Como que no Participaron De esa golpiza Exactamente Si Tan es así Que en su momento Se desistió De la acusación Respecto De Tanto De Percuoco Como De la canal Pero el particular Benificado Sostuvo La acusación Que se ha Facultado Para sostener Cuando el fiscal Desiste Y por ese motivo Fueron Condenados Los cuatro Hasta que Este fallo Los absolviera Definitivamente A ellos dos A Percuco Y a La canal Una pregunta El solo hecho De estar en el patio Como pasó Con su asistido Digamos No lo complica En lo que Podrían ser Incumplimientos Deberes De funcionario Público Ni nada Por el estilo En el sentido Que Bueno Estaba Omitiendo O no estaba Actuando Para Por ahí Detener Lo que podía Ser una golpiza Pero No sé No sé Cómo El mismo tribunal Ha dicho Que no tenía Por qué Saber Lo que Estaba Acuiendo Afuera Simplemente Se ocupó De 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 la persona En la que Estaba en persecución Y luego Ingresó Únicamente Para llevar A la víctima Al patrullero Claro No tenía Por qué Saber Que adentro Estaba pasando Algo Que él no escuchaba Ni sabía Ni siquiera Era de su interés Porque su interés Era En quien iba En persecución Claro Y tampoco Digamos Hizo alguna alusión A que Digamos Al cuerpo A la víctima Entonces Con vida La habrían Arrastrado Hasta el patrullero Que eso Podría Haber tenido Un nexo causal Con la muerte Eso quedó Descartado Si Quedó descartado Por Como vieron Algunos vecinos Que lo Llevaban Un poco A los empujones Digamos Pero De ninguna manera Puede vincularse Eso Con Con la causal De la muerte Que tuvo que ver Con un Sí Índrome Asfíctico En virtud De un De un Equimosis En lo que sería La nueve Claro Claro O sea Que Que Esto Digamos Se resolvió Favorablemente A su Defendido Por la vía De testimonios En algunos casos Que Hasta se podrían Considerar Este Cuando Como es Cuando son cercanos A A una de las partes ¿No? Sí Pero En este caso Es al contrario Al contrario Justamente Porque Digamos Fue Un hermano De la propia víctima Despejó las dudas Respecto de quienes Habían sido Realmente Los autores Por eso El tribunal de casación Desecha la coautoría De estas dos Personas Entre los que Se suelda El tribunal Claro Doctor La última Para destacar ¿No? Un fallo De estas características Porque Generalmente Cuando hay una Condena A perpetua Se debe Conocer En un muy Bajo Porcentaje ¿No? Que Se anule Una condena A perpetua Sí La verdad Que sí Generalmente Nosotros Habíamos pedido La nulidad Del juicio Por eso Nuestra Expectativa Era También El hecho De que A lo mejor El tribunal Ordenaba Llevar Adelante Un nuevo Juicio De argumentos Que ahora No vienen Al caso De un Unenciado Técnico Pero sí Llegó en un momento En el que Casualmente Percuoco El día anterior A que Nos notificaron Al doctor Barrio Nuevo Y a mí El fallo Nos había pedido Si podíamos Interponer Una Un habeas corpus En virtud De De las circunstancias De la pandemia Que todos conocemos Sin algunos problemas Que estaban Acreditados En el expediente Había sido Un par de veces Trasladado Antes Que ocurrieran Los hechos Del COVID Claro Problemas respiratorios Hipertensión Un día Antes del fallo Habíamos empezado A trabajar En una solicitud De habeas corpus A su favor Así que bueno Sorprendió Gratamente La resolución Me imagino El diálogo Con su cliente Yo sé que hay Secreto Profesional Pero cuando le dijo No va a hacer falta Si habeas corpus ¿No? En realidad El diálogo Lo tuvo El doctor De renuevo Con él Y me lo comentó Y este Si Imagínate Una emoción Una sorpresa Realmente Si Lo tuvo El doctor De renuevo Y me contaba Que estaba Muy agradecido Por nuestro trabajo Realmente Bueno Si Es un esfuerzo Grande Pero además La satisfacción De saber Que un tribunal Superior Hizo realmente Justicia Como faldo Ejemplar Y No tiene mucho Por aprender Perfecto Bueno Doctor Daniel Urrisa Le agradecemos Muchísimo Por su tiempo Por justamente Este diálogo Con FM Con FM Queops Por este caso Tan impactante Bueno Martín Muchas gracias Y a tu disposición Saludos a la audiencia Saludos a la audiencia